Vamos a cambiar completamente de información porque en los últimos días se ha conocido un derrame minero en la zona de Bolivia, sobre todo en el río Pilcomayo. Lamentablemente toda esa vertiente está bajando por el río y ya las provincias de Salta y de Formosa están muy atentos y muy alertas. Tal es así que la provincia de Salta ha dictaminado la prohibición total de baño o de consumo justamente de peces que provengan de este río Pilcomayo. Noticiero 9 en la mañana del día de hoy a Dialegodo en el Ministerio de Ambiente con Edgardo Wilchesky, especialista justamente en ríos de la región para ver si eso puede llegar a través del río Paraguay, el Paraná, aquí a esta zona. Lo que sucedió últimamente fue hace menos de una semana en aguas del río Pilcomayo fue detectado por la provincia de Salta y junto con la provincia de Formosa están tratando el tema. Hay un dique de cola que está en el territorio boliviano que tuvo algunos derrames y se sabe que no se conoce bien el contenido del agua en realidad. Se ha pedido informes a Bolivia y hasta ahora no se han tenido esos informes. Precautoriamente la provincia de Salta dictaminó esto que se supo por medios digitales que era la prohibición de bañarse y de pescar que es más que nada en forma preventiva ante la incertidumbre del contenido del agua. Y sobre la pregunta si puede llegar acá, sí, el derrame. O sea, las aguas corren, el río va al río Paraguay, el río Paraguay pasa por acá. Hay que tener en cuenta, eso se está en tratativas y se está en contacto tanto con la provincia de Formosa como con la provincia de Salta para si ellos están haciendo los estudios para determinarlo. Pero llegar, puede llegar, pero nos desconocemos si la peligrosidad es tan importante. Lo que ocurre es que sobre el río Pilcomayo, que es un curso menor, puede tener una peligrosidad mayor porque el curso es menor. Después al desaguar en aguas del río Paraguay y después en el Paraná, la dilución es bastante fuerte. Pero de todos modos, por lo general, las aguas que vienen de origen desde Bolivia, tanto el Pilcomayo como también el Bermejo, son ríos que tienen un régimen totalmente distinto al Paraná, son ríos de montaña y tienen mucha actividad minera en Bolivia, o sea que los contenidos no serían tan extraños para lo que usualmente existe.